Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Ramírez y bienvenidos a otro Trending Topic. Como ya es costumbre, a Donald Trump le encanta estar haciendo noticia con la situación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Y en esta ocasión no se quedó atrás, metiendo la pata y ganándose nuestro desprecio una vez más. Y esto fue lo que sucedió en una conferencia de prensa allá en Iowa, Estados Unidos. ¿Cómo te atreves? Como pudimos ver, el periodista Jorge Ramos estaba realizando una pregunta al inicio de la conferencia. Y en varias ocasiones Trump le dijo que no tenía la palabra, hasta que pidió que lo sacaran del lugar. ¿Escuché bien? ¿Regrésate a Univision? ¿Tú por qué mejor no te regresas a hacer programas de televisión y dejas de estar jugando al niño que quiere ser presidente? Bien por Jorge Ramos, ya en nuestro presidente mete las manos así al fuego por tanta gente. Posterior a todo este drama, Jorge Ramos escribió en Twitter. Soy un reportero y mi trabajo es hacer preguntas, no nos vamos a sentar y no nos vamos a ir. Bueno y ya después dejaron entrar al periodista por la presión de los demás reporteros en la sala. ¿No que no, papá? Bueno y pasando a otro tema, uno de los videos virales esta semana es la de este niño en su primer día de escuela. Lo que nos hace identificarnos cuando nos hemos sentido de esta forma. Como cuando te preguntan si estás en una relación. Cuando te preguntan si extrañas a tu ex. O cuando te preguntan que si ya tienes el iPhone 6. O cuando te preguntan que si quieres ir al cine pero no tienes dinero. Y hablando del regreso a clases y como ya todos regresamos a nuestros labores escolares. El día de hoy el hashtag que vamos a utilizar es. Me gusta la escuela pero no me gusta levantarme temprano. Me gusta la escuela pero me gusta más la fiesta. Me gusta la escuela pero... O me levanto temprano o me levanto amable. No puedo con todo. Me gusta la escuela pero... A la escuela no le gusto yo. Me gusta la escuela pero... Broma, no me gusta la escuela. Me gusta la escuela pero... Pero me la paso así todo el día. Bueno, espero que hayan tenido un super regreso a clases Y que le estén echando muchísimas ganas Mi nombre es Edgar Ramírez Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales Para que vean más contenidos como este Estamos en Twitter, estamos en Facebook Y estamos en Instagram como NetNoticiasMX Y a mi también acuérdense de seguirme en mis redes sociales Estoy en Facebook y estoy en Youtube como Edgar7Vlog Cuídense mucho y yo los veo hasta el próximo video Bye